¿Cómo estás Cecilia? Entonces, como yo sí aprecio mucho a este muchacho, quiero hacerle la bromita de decirle que mi hija se fue de la casa y que pues yo no sé dónde localizarla. Le voy a hablar para decirle que si me ayuda a buscarla o que si no le he hablado a él. Esa viene buena. ¿Tú tienes buena relación con el novio? Sí. ¿Cómo se llama el ex novio que le vamos a hablar? Claudio. ¿Claudio? ¿Y tu hija? Y bueno, bueno, Pame. ¿Y hace cuánto tiempo duraron Pame y Claudio? Hace como cuatro meses. Ok, entonces tú no encuentras a tu hija. Yo no la encuentro y me enteré que, bueno, supe que estaba embarazada y por eso se fue de la casa. Ok, pero aquí lo interesante es que tú hables, oye, ¿cómo estás? Mira, yo creo que hace tiempo que yo hable contigo. Siempre he tenido muy buena relación. Por favor, te voy a pedir, sé cómo pasaron las cosas. Hablé con Pame. Me ha costado mucho trabajo poder superar lo del embarazo. Te voy a pedir que me la pases. Ok. Entonces así va a quedar primero porque no está enterado de nada. Ajá. Le estás dando toda la información y le estás pidiendo que la pases como diciendo, pero esa señora, pues aquí no está. Y es donde viene la envoltura y donde nos lo vamos a ensartar. ¿Vale? Vale. Marcamos las bromas en el Panda Show. Un abrazo fuertísimo para todos mis amigos de Panda Show, para toda la producción de esos abrazos y que pase el bromeado. Las bromas en el Panda Show. Ahorita va a estar bueno, ¿eh? Ojalá está verdad. No va a salir todo el que me quita. Una persona desesperada. Bueno. 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 Hola, Claudio. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Quién habla? ¿Cómo? ¿Quién? Hola, la mamá de Pame. ¿Qué pasó? Pues es que... Ya ves que hemos tenido... Pues comunicación por Facebook, ¿no? Ajá. Y no me había atrevido a decirte nada, pero... Pues es que... Pame se me fuera la casa y quiero que me la pases. Pero, este... Pame no está conmigo. No me digas eso, Claudio. Se lo juro. Se lo juro por mi mamá que no está conmigo. No, Claudio, no me digas eso. Por favor, pásamela. O sea, ya sé que... Se lo juro. Que salió con su hijo de que está embarazada. Ya sé todo eso. A partir de eso fue que... Que decidió irse. Pero, por favor, pásamela. Me urge hablar con ella. Se lo juro por Dios que no está conmigo. Ay, Claudio. Ahorita, este... Ahorita voy para su casa si quiere. No, Claudio. No quiero que vengas. Nada más quiero que me la pases. Se lo juro por Dios que no está conmigo. Ay, Claudio. Ahorita no está conmigo. Yo, este... Estoy platicando con ella por fe. Si está... Está de localizar la verdad no está. Es que ya tiene tiempo que se fue. Tiene 15 días. Y yo confiaba en que tú ibas a venir a decirme algo. Pues es que a mí no me había dicho nada. Que según estaba bien ahí con tu casa. Y que la había... Una de mis tomas según la había visto cuando usted del día lunes. No, pues si ya tiene 15 días que se fue. Ay, no me digas. Pues sí, yo sabía que ella ya estaba embarazada. Porque tiene dos meses de embarazo. Y por eso yo pensé que iba a estar contigo. Porque según sé, el hijo es tuyo. No, 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 no. A mí no me había dicho nada. Yo la, este... A mí me había... ¿Qué crees? De verdad voy para su casa y platicamos bien. Y voy a traer la palicela. Porque a mí también ya me puso muy nervioso. Ay, Claudio. Yo nada más me conformo con que me la pases. Mira, de verdad no quiero ni siquiera que me la regreses ya. Bueno, que hicieron sus cosas y ya. A ver. Todo esto, o sea, pues ya ni modo. Ya lo acepto. Pero quiero hablar con ella. Pues, este... Aquí hay una confusión. Yo siempre he hablado bien derecho con usted. Y sabe qué anda conmigo. Por eso me extraña, Claudio. Porque yo sé cómo eres de maduro. Yo siempre te lo dije. Ajá, no, sí. Casi todo eso está bien. Si quiere, este... Ahorita voy para su casa. Digo, yo estoy bien nervioso. Platico con usted y le digo todo lo que hemos... Lo enseño todos los mensajes y vemos todo lo que yo sé. No, Claudio, mira, me conformo con que me la pases. Nada más pásamela, por favor. Quiero saber algo de ella y ya. O sea, de verdad, créeme que no me interesa que me la regreses. Ya sé que ya van a formar una familia. Ya sé que, pues, de todas maneras contigo va a estar bien. Yo lo sé. Pero nada más quiero hablar con ella. O sea, no seas mala onda. Pásamela nada más. Menos de cinco minutos. No sé, sí. O sea, si estuviera conmigo, créame que yo se la paso. Yo sería el primero en ir a buscar, a hablar con usted. De todo lo que está pasando. Pero Pamela no está conmigo. Yo estaba tratando de localizarla. Y yo la he visto porque yo... A mí también, a mí me había dicho que se... Nadie estaba embarazada. Pero a mí no me había dicho nada. Yo no sé nada de ella. Solamente he platicado con ella por Facebook. No sé, ni la he visto. Tiene... Ya va para el mes y medio que no la veo. A ver, Raíz de la última vez que platicamos usted y yo por hoy. Es la última vez que he platicado con ella. Ay, Claudio. Bueno, entonces... Y hasta ahorita. Bueno, estoy de acuerdo que no me la quieras pasar. Entonces, ¿te dejo un recado para que se lo des a ella? A ver, sí. A ver, este... Es que no me está entendiendo ellos. Yo no tengo nada que esconder. Sí, ya le dije desde un principio cuando estábamos Pamela y yo juntos. Que si hubiera sido así, yo hubiera sido también de esconderla. Pero Pamela no está conmigo. No tengo por qué mentirle. Y menos a usted. Si usted me ha abierto bien las puertas de su casa. Yo no tengo por qué mentirle. ¿Dónde estás ahorita? Estoy en mi casa. Entonces voy a ir a buscarla a tu casa. Sí, está bien. Acabo, aquí está mi hermano ahorita que me acompaña. Sí, está bien. Puedo venir. Te dicen, muchacho, ya vamos para allá. ¿Dónde está? Quiero hablar con él. Bueno, entonces, este... A ver, permítame, te voy a pasar a mi hermano. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Habla el tío de Pame. Sí, ¿qué pasó? ¿Quién eres tú, Claudio? Sí. A ver, mira, muchacho, yo no tengo por qué meterme. Pero esta es una situación, es algo. No, no quiero discutir, por favor, comunícame. No, a ver. Ya los errores están hechos. Cállate la boca. No, a mí no me está hablando. Cállate la boca, no porque la hayas en manos. Cállate la boca. Cállate los cinco, te estoy diciendo. A mí no me está hablando. Cállate los cinco, te estoy diciendo. A mí no me está hablando. ¿Me respetas? A mí no me está hablando. Si se ha respetado mi hermano, se ha respetado mi sobrina, voy a hacer que me respetes. Por eso, a mí no me está hablando así. Te voy a hablar como yo quiera, porque aquí ya va a haber autoridad. Primero la confianza que se les dio. Por eso, usted llama a quien quiera, puede venir aquí a la casa y si no, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que esconderle, por empezar. Yo también entré bien a su domicilio. Estuve bien en confianza con esta Ceci, con la señora Ceci. Tengo buena comunicación con ella todavía. Estoy platicando con Pamela y yo le estoy enseñando los mensajes que vengan aquí a la casa. Yo puedo ir a la casa ahorita y enseñar los pinchos mensajes. Mira, muchacho, ¿quieres que te parta tu madre? Como quiera, como vea, como vea. ¿Te estoy diciendo? ¿Quieres que te la parta? ¿Quieres que te la parta? Como vea, como vea, ya le dije, yo no tengo nada que esconderle. Esa actitud retadora. De seguro por esa actitud. ¿Qué está diciendo Cecilia? ¿Qué está diciendo mi hermana? Ok, acepta ya lo del embarazo, ¿sí? Pero yo creo que estos jueguitos infantiles e idiotas de estarse escondiendo. ¿Qué es eso? Y tú todavía cayendo a esas infantilerías. ¿Eh? Si quieres enfrenten, enfrenten bien. De todas maneras, ¿ya la regaron o no? ¿Ya la cajetearon o no? ¿Ya destruyeron sus vidas? Después van a ver los resultados. Y aparte de todo, este chamaco cagengue, me... ¡Me cuelga el teléfono, por favor! Perdón, Cecilia, eso no iba en el libreto, pero tuve que meter la acción, ¿eh? Oye, ¿y dónde anda tu hija? ¿Dónde anda Pame? Aquí está, Sanita. Pamela, no manches. Oye, pero algo entendí, ¿estás conectada al Face? Sí, es que estaba con él, pero bueno, estaba platicando, porque llevo como dos semanas diciéndole que me andan buscando, que no sé qué. Y él me dijo, no, pues este, ¿quién te anda buscando? Y ya, no le quise decir precisamente porque yo estaba planeando la... Vamos a hacer una cosa, porque ahorita vas tú. Dime el nombre de alguna persona, de algún muchacho, exnovio o amigo, que siempre le haya tenido celos, este Claudio. ¿Quién? Ah, bueno, aquí hay... Debe haber uno, debe haber alguno. Eh, ahí, entre Gustavo, Ángel, y pues el que más tiene celos porque él piensa que yo lo terminé con él, por él, perdón, es este, este Eder. Eder, bueno, ¿Eder es el con el que se va a poner más celoso? Ajá, bueno, sí. Bueno, ok, él ahorita, supongo, si eso, seguimos las instrucciones del libro de bromas, publicado en el 74 por Jock Masberger, él ahorita te tiene que estar escribiendo por Face. ¿Puedes checar tu Face a ver si te está buscando, te está escribiendo? Pues de hecho me mandó un último mensaje, pero eso ya tiene, hace un ratito, como 15 minutos. Ok, ahorita no te, ahorita no te ha mandado. Eh, no, ah, ya me llegó. Ok, a ver, a ver, léenos, ¿qué te dijo, qué te dijo? A ver, vamos a, vamos a manejar también la broma por el Facebook. A ver, ¿qué te dijo, qué te publicó, qué mensaje te dio? Bueno, yo le dije que luego se enteraba de lo, por qué me estaban buscando. Ok. Y me puso, este, pues ya qué, qué me queda más que esperar. Y ahorita me acaba de poner, y ahorita, ¿dónde estás? Solo me puse. Dile, a ver, contéstale, estoy con él, nada más, estoy con él, ok. Ajá. Así nada más, contéstale, estoy con él, punto. Y vamos a ver qué respuesta te da. Oye, pandita. Mande, mande, mande. A lo mejor te ayuda el hecho de saber que mi hermano, el que supuestamente estaba hablando, o sea, tú, este, es custodio. Es custodio, ok. A lo mejor te puedo ayudar así como que... No, no, ahorita viene el hermano otra vez. Vale, ajá. A ver, ya viene el hermano, pero ahorita vamos a meter a Pame. Mi hermano se llama Noé. Noé, qué nombre tan feo, ¿eh? Ya respondí. También está feo. Oye, ¿ya le publicaste el estoy con él? Sí, me contestó, ¿con quién él? Dile, mejor te marco, ponle, o mejor te llamo. Ok. Ok, y aquí ya lo tenemos bien enganchado. ¡Ah! A ver, Pame, tu mami actuó muy bien, ¿ok? Ahorita vamos a marcar y vas a estar así como desorbitada, como sacada de onda. Él te conoce perfectamente, entonces tienes que cambiar a una actitud de voz como preocupada, ¿ok? Entonces le vas a hablar, le dice, oye, este, bueno, aquí estoy, este... ¿Cuánto, cuánto tiempo le decimos que tienes embarazo? Supuestamente. ¿Cuánto? Pues, este, dos meses, dos meses y medio. Bueno, manejale que tienes nueve semanas, vámonos en semanas. Ok. Y le vas a empezar a platicar que te peleaste con tu mamá y que tu mamá te corrió de la casa, ¿ok? Por el embarazo. Pero nadie sabe de quién es. Y le dices, estoy con él, empiezas a jugar con las palabras, estoy con él. ¿Y quién es él? Pues él. Pero ¿quién es él? No, pues es que no te puede ser porque te vas a enojar. Y le dices, pues eso, ¿qué importa? O sea, él ahorita, este, estoy con él, me está apoyando, pero, pues el problema es que no se quiere hacer responsable. Hasta que llegue el momento y le sueltes el nombre de Eder. Cuando le digas que Eder va a reivindicar. ¿Ok? Y te vamos dando indicación. Ok, perfecto, marcamos, señores. Estamos en el clima que sea la broma aquí en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Paz, paz, paz. Cuatro, tonito, repiense en las novelas. Actuación, actuación. Acción. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Con quién hablas? ¿Con Pamela se encuentra, Claudio? Ah, espera, Marta, te lo paso. Sí, por favor. ¿Bueno? ¿Bueno, Claudio? Sí, ¿qué pasó? Este, nada, ¿qué pasó? Bueno, es que estoy con él. ¿Pero quién dice él? Pues él, pues ya sabes. No, pues no sé con quién. Pues él. Pues ya dime con quién, porque la verdad ya me vas a meter en una broncota. Más bien ya me metí en una broncota. ¿Pero por qué te metió en una bronca? Porque ya me marcó tu mamá. Ay, ¿y qué te dijo? No, es que tú dime, explícame bien las cosas y ahora ya entiendes por qué según te están buscando. Ay, pero pues, ¿qué te dijo mi mamá? ¿O qué? Pues nada, nada más tú dime, ¿qué onda contigo? Ay, pues es que mi mamá me cortó de la casa. A ver, ¿pero por qué? ¿Qué hiciste? Ay, pues nada. ¿Y con quién estás? Pues con él. ¿Pero quién es él? Es que así para yo ayudarte. Ay, pues un... ¿Dime con quién? Ay, pues sí, con él, ya. Dejémoslo en él. ¿Con tu güey? Ay, tranquilo, algo así. Más bien, explícame bien para la neta, porque... Ya me marcó tu mamá, tu tío se me puso al pedo y la neta, pues no me dejé. Ay, ¿quién tío? No manches. Ay, pues tu tío. Ah, bueno. A mí me enlazó. A mí me enlazó. Es que ya no sé qué hacer, neta, estuve nerviosa, ya quiero explotar. A ver, pues es que dime dónde estás. Pues yo no sé dónde estoy, simplemente me trajeron aquí, pero pues es que ayúdame con el embarazo. Ay, Pamela, pues yo te dije que sí te voy a ayudar. Ay, pero pues ya, es que él, pues ahorita digamos que me está manteniendo, pero pues él no se quiere hacer responsable. Me dijo que buscaba un lugar y que ya me fuera. Es que pues dime dónde estás y ahorita hablamos y aclaramos todas las cosas. O sea, tu mamá me dijo a mí que según que si ya no querías estar, que ya no te devolvieras, pues ya. Ah, pero yo te dije desde un principio, háblame claro. A mí me dices que si te había bajado. Ay, yo sí, yo te dije y te voy a seguir con lo que te había dicho. Eso es todo lo que yo siento por ti todavía. Ay, pues sí, pero es que... Pero sabes que no te voy a dejar. No sé, fue un simple sangrado y ya, pero... Pues es que ya me chequé y tengo dos meses, dos meses y medio. Bueno, nueve semanas. Pero yo te dije desde un principio, avísame, vemos cómo hacemos cosas, lo posible. Pero pues es que ni yo sabía y pues simplemente mi mamá sí se enteró. Porque, bueno, X, se enteró y pues me corrió de la casa y me tuve que salir luego, luego. Ay, no, pues ya dile a mi mamá que tú eres el papá y hazme el paro, porfa, porfa. Pues sí, yo le voy a decir y si no me voy a aventar la bronca. Ay, pero porfa, ¿sí? Sí, pero dime dónde estás. Pues es que ya te dije que no sé dónde estoy, simplemente me trajeron. Pues sí, por lo menos sal a la calle y di, fíjate qué calle y ahorita voy a buscar. Pues sí, ni puedo salir, estoy con la mamá de él. A ver, pues pásame a su mamá. No, pues ahorita no está, pero pues me está cuidando su familia. O sea, me tienes encerrada, ¿me entiendes? No puedo ni asomarme a la calle. Es que dime dónde estás para yo irte a buscar ahorita y hablar con tu mamá y ya hacer todas las cosas y que tu tío en Chile no se pase de lanza. Bueno, pues mi tío no sé qué onda con él, pero pues X, ¿no? Y mi mamá, pues nada más dile que eres el papá que le... O sea, no sé, mándale mensaje, no sé. Bueno, para empezar, ¿qué yo se despidió? ¿Quieres tener a un niño? Ay, pues ya no me queda de otra. Todavía está a tiempo, están en 12 semanas. Hoy estoy preguntándome, ¿lo quieres tener ahorita? Ay, no manches, yo no tengo ni dinero para abortar. Pero, ¿no? No más dime, ¿lo quieres o no lo quieres? Pues es que tengo miedo de las dos cosas, o sea, tenerlo y no tenerlo. Bueno, ya te dije, bueno, entonces ya te dije que sí. Y que ya te dije que te voy a echar la mano y todo. Y yo, bueno, voy a hacer todo el niño y yo te dije que le voy a poner el apellido al niño. Y todo, pero también es que todos aclaremos bien las cosas. Ay, tú sabes que yo no sé lo que siento por ti. No sé qué sientes por mí. Ay, pues nada más, bueno, ya. X, dejemos de esa parte, ¿no? Simplemente si me vas a hacer el paro. Es que la neta, no tengo otra cosa en qué pensar más que en eso. Entonces, pues a ver si... ¿Con quién le estás hablando? ¿Manda? ¿Con quién le estás hablando, hijita? Ay, con un amigo. Un amigo, oye, creo que es una falta de respeto, ¿no? Que estés hablando en la casa. Ay, discúlpeme, este, ahorita no, no tardo. ¿Un amigo, estás segura? ¿Tienes tu celular? Sí, es un amigo, espérame, Claudio. Sí, sí, es un amigo, señora. Amigo y dijiste Claudia. Dije Claudio. Ah, a ver, espérame, a ver. No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, a ver. Bueno. Bueno. ¿Sí? ¿Quién habla? Eh, su amigo de Pamela. ¿Su amigo? Ajá. ¿Y para qué le llamas a estas horas? Para saber cómo está. Ah, ¿no crees que es demasiado tarde como para estar molestando a una casa decente? Pues yo no sabía que... No sabía, ah, pues mira. Bueno, pues te le informo. Pamela a estas horas no puede recibir. No puede recibir llamadas. Porque también mi hijo se enoja de que Pamela reciba llamadas. Ok. Ella es la mujer de mi hijo y se me hace una falta de respeto. Ajá. ¿Sí? Y este... Además ya me había dicho mi hijo que Pamela es una zorrita, entonces... Yo creo que su zorrita no tiene ahí unos amigos. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo dijo? Que Pamela es una zorrita. Ah, no le digas así. Bueno, por favor. Ve la hora que... Si esta es una casa decente y está hablando con otro hombre, pues es una zorra, entonces. Bueno, entonces, si usted piensa así, nada más dígame dónde está. Yo voy por ahí y cantando. Ay, ¿para qué? ¿Quieres venir a que te haga un servicio? Sí. Ah, ¿sí? Sí, es así. Pues dígame dónde es y ahorita voy por ahí y la saco y camino. Qué fácil. Es la mujer de mi hijo, zorra o como sea, güila, pero es la mujer de mi hijo. Entonces, fíjese cómo está hablando. No me lo... A ver, bájale, porque yo soy yo una señora y tú eres un mocoso inútil. ¿Eh? ¿O que eres uno de sus clientes? Dime, ¿a eso se dedica esta mocosa también? Sí, eso... Dígame. ¿Qué te voy a decir? ¿Cómo te ríes como tarado? Ajá. ¿Eres cliente de Pamela? No, no, pásenmela ya. A mí esta mujer nunca me ha gustado desde que Eder la trajo a la casa. A mí nunca me ha gustado. Entonces, yo no sé para qué su hijo se la llevó. Para porque mi hijo la quiere. Yo creo que soy muy buena en la cama. Entonces, ha de ser bien pendejos hijos, sabiendo cómo es, ¿no? Pero tú estás llamando a una casa ajena. Entonces, ¿quién es más pendejo, tú o él? Es el por llevársela. Ah, fíjate. No me faltes al respeto. Pues yo no le estoy faltando al respeto. Usted empezó. Te voy a decir una cosa, mi hijo, es muy violento. Si Eder se entera que estás molestando a mi casa, buscando a su mujer zorra, te va a madrear. ¿Y cree que le tengo miedo? A mí no me amenaza. No es de que tengas miedo. Te estoy avisando porque tú estás molestando mi hogar. Por ejemplo, a mí no me está amenazando. Yo no sé qué diantres quieres. ¿Tan solta? ¿A tan siquiera le pagas bien a la zorrita? Dime. Sí, le pago bien. Por eso me la quiero llevar a ella también. Sí, te la quieres llevar. ¿Para qué? ¿Usted lo mismo lo dijo, o no? No sé. ¿Para qué te la quieres llevar? ¿No te aburre en la cama ya esta mujer? ¿Eh? ¿No te aburre en la cama esta mujer? No. Eres un cínico. ¿Qué pretendes con esto? Pues ya le dije. ¿Qué me dijiste? Sin llevármela. A ver, te voy a decir una cosa, madura. Madura. No, no, dígame, 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 ¿dónde pasas por ella ya? A mí no me está en la madre ni nada. No te voy a decir. Entonces, entréganmela, pónganla en un lugar y yo paso por ella. Pónganla en un lugar. Sí, claro. Fíjate cómo te expresas. Entonces la tomas como mercancía. Esta mujer es una mercancía de lo más barata. Entonces, ¿para qué chingados la tiene ahí en su casa? Yo no la tengo, la tiene mi hijo. Eder, ¿estás obsesionado con esta mujer? Entonces, ¿qué pendejo es tu hijo? Ay, mira, con mi hijo no te metas, más pendejo eres tú. Méndigo, nefanto, con mi hijo no te metas. Es espaciado, infeliz. ¿Eh? Ay, no me gusta siquiera. Te ves como mongol. ¿Qué vas a conseguir con? O sea, ni siquiera. Me da risa, me da risa. Ay, ¿qué te da risa? Ríjate bien. Me da risa en tu caso de tu hijo y usted. Ay, en nuestro caso. ¿Sabes por qué es este problema? Por la calientahuevos que tenemos aquí ahorita. ¿Eh? No, por favor, no le falta el respeto, ¿sí? Ay, no le falta el respeto. No le falta el respeto. Eso es, eso es. No le falta el respeto, no le falta el respeto. ¿Eh, mamá, con quién está hablando? Ah, ah, mira, mi hijo. Con uno de los clientes de tu zorra. ¿Eh? Oye, ¿qué pasó? Oye, me está faltando el respeto. A ver, presa. Ven, ven. Bueno. Bueno. ¿Tú quién eres? Un amigo de Pamela. ¿Y qué, quién eres o qué? ¿Tú quién eres? ¿Qué te importa? A ver, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Ya te dije. No, no me has dicho nada. ¿Tú quién eres? Un amigo de Pamela, ya te dije. ¿Cómo te llamas? No te voy a decir hasta que tú no me digas cómo te llamas. Bueno, ¿tú qué chingados quieres? Quiero mi vieja. No, ella no es tu vieja, Pamela. ¡Ah! Entonces, ¿tú quién eres? Ya menos pedaleando la bicicleta o qué. Hasta que. A ver, yo soy Edel. ¿Tú quién eres? Ya te dije. ¡Contesta, Edelda! ¿Cómo te llamas? No, me estoy gritando. Te voy a colgar, Camela. ¡Ah! A ver, ¿qué quieres con... ¿Qué quieres con ella? No me devuélvan, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, ahora resulta. Tú eres el idiotito este... ¿Cómo te llamas? ¡Te estoy hablando! Pues no sé, tú sabes mi nombre, ¿no? A mí qué chingados me dices, ya sabes. Mira, idiota, te voy a decir una sola cosa. Si vuelves a buscar a Pamela, no te la vas a acabar, ¿eh? También lo has perdido. Tómalo como quieras. Tómalo como quieras. A mí no me estás amenazando. Esa nos gustan. ¡Ah, ya me acordé! Tú eres el idiota de Claudio, ¿verdad? Eres el novio. Pues tanto anda lo que toquen. A ver, Pamela. Ven para acá, Pamela. Espérame, espérame, espérame. ¡Pamela! ¡Rápido, ven para acá, Pamela! No le estés gritando. ¡Pamela! ¿Eh? ¿Dónde estás, Pamela? ¿Qué? Ven acá. Habla con este idiota y dile que en la vida lo vas a volver. ¡A ver, déjale, ¿sí? ¡Ándale! ¡Cálmate! ¡Va, contésale! Bueno, Claudio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues ya, a ver, ya sé con quién estás. Dime dónde chingados. ¿Cómo se está hablando ahí? ¿Por qué se pasa todo esto? Ay, pues, ¿por qué no me puedo salir de la casa? Pero dime exactamente dónde estás. Suerte, ya voy a hacer lo posible por sacarte de ahí. Ay, pero pues es que yo solo sé que pasamos, este... Bueno, estamos más arriba del ajusco. Ay, es que ¿cómo? ¿Cómo te puedo buscar? Pues ni yo sé dónde estoy. Solo sé que estamos más arriba del ajusco. Y a mí, fíjate también. Y a mí no sé. La nota yo sí voy a responder y lo voy a buscar. Y tú sabes que sí, capaz de hacerlo también. Ay, no, mira, no te metas con él. Porque de verdad que si le sigues, a mí también me va a tocar. Y que nada más que no te ponga una pincha más encima con la belleza. Pues entonces ya no le sigas con él. Nada más, este, hazme el paro de decirle a mi mamá y ya. Porque si no, o sea, aparte de que a ti te van a poner en tu madre, a mí también. A mí no me van a poner en mi madre, yo no me platico. Yo te platicé cómo era, Eder. Pues sí, pero también cuando me tocó remeterse en mí. Pues es que yo no lo conocía bien. Pudiéndome buscar a mí, tú sabes, que una conmigo. Yo siempre te voy a entrar a leer eso. Y te fuiste todo. Yo soy así que te fue más fácil. Y tú también te vas conmigo. Él no me había hecho nada así. Ya cuando llegamos a su casa, ya fue cuando me empecé a tratar bien mal. Es así, ya sabías, Pamela. Ya sabes todo lo que te dice. Ten cuidado. Le dijiste que era muy violento, que te celaba mucho. Eso no lo sé. Cuídate. Ahorita yo voy a hacer todo lo posible por buscarte. Oye, oye, espérame. Este, te voy a colgar, ¿va? Es que estaba en el cuarto, pero ya se está acercando. ¿Va? Sí. Entonces, ¿te marcan en el celular? No, no, no tengo celular. Entonces, ¿de dónde estás conectada? Pues del celular de Eder, pero ya, ya me optó. Ya, entonces, este, voy a buscar a su mamá. Y le voy a decir. Sí, pero le dices, porfa. A ver. A ver. Ya, deja de hablar. Ya, deja de hablar. Sorrita, deja de hablar. Buenas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? ¿No vas a entender? Ya, qué chingados. No, ¿sabes qué? Así de fácil y mira. Escucha, escucha. Así vas y chingas a tu madre. Órale. A lo que te toca. Igual, igual, igual. Dale, vayas a chingar a su madre. Órale, lo que le toca. Va, va, va. ¿Cómo va? Igual, igual usted es chingar a su madre. ¡Ya, mendigo nefasto! No quiere hablar contigo, estúpido. Sí, usted es chingar a su madre. Sí, usted es chingar a su madre con todo su hijo. No, miren, chiquísimos. Todo en el Ecuador a la mamá. Pamela. Oye, entraron todos los personajes, Cecilia. Todos los personajes, Pamela. Y la muchacha que contestó era su hermana. Oye, pero qué lindo. Por lo que entendí, está dispuesto a decirte a ti, Cecilia, que el hijo es de él. Sí. Ay, ternurita. Oye, pero la mamá de Eder tremenda. Yo lo amo más que mi hija. La mamá de Eder tremenda, tu consuegra, ¿eh? Sí, ¿eh? Aquí está ella. Aquí está ella. Ay, muchas gracias, señora, por la mano que me acaba de echar. ¿Cuál mano? ¿Cuál mano? Es un can echado hasta las pompas a mi hijo. Oye, señora, ¿pero por qué se pone tan así, señora? Porque a mi Eder, a mi Eder nadie le falta el respeto, menos una muchachilla zorra como esta. ¿Sabe qué se parece? A María de todos los ángeles. Como que le da un aire, ¿no, señora? ¿Y por qué protege tanto a Eder? ¿Por qué? Sí. Porque es mi único hijo, porque es de mi celo familiar el más querido. Ah, es de su celo, o sea, fue producto de su grama. ¡Ah! Sí, papá, sí. Ya me imagino. Bueno, viene la otra parte, viene el tío y también va a entrar la mamá. Cecilia, ¿ya te habló el exyerno o no te ha hablado? No me ha marcado ni me ha mandado mensaje por país, nada. Pero, ¿qué crees? Que como vive como a exageradamente 10 minutos de aquí de tu casa, estoy pensando que lo mejor viene. Ok, ok. Oye, entonces, ¿estás lista para marcarle? Vamos a marcarle, porque si no, digo, si llega a la casa se nos va a quedar el cantón. Pues tú estás con tu hermano, ¿no, eh? Yo voy a estar diciendo cosas atrás, pero entras tú, obviamente, pues, diciendo que tu hermano está muy enojado, que él solamente está apoyando. ¿Tienes marido o no tienes marido? No. ¿Y tienes más hijos? No. Bueno, entonces, dile que porque están solas y que, obviamente, te sientes triste y que tu hermano te está apoyando y solamente está defiendo los intereses tuyos y de tu hija, etcétera, 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 ¿ok? Ajá. Listo, marcamos, las vemos en el pan de show. Pero vas a llamar y voy a decirle que yo cuando le estuve marcando estaba ocupado, ¿no? Sí, que hoy te estuve marcando, está ocupado, mi hermano no está enojadísimo, que fuiste muy grosero con él, solamente nos está apoyando, porque estamos solas. Ok. Ya no le hagas cosas. Paso, échale. Bueno. Bueno. Hola, Esteban. Claudio, es que te estuve marcando porque creo que se me cortó la llamada. Sí, este, ya pude localizar a Pamela. Ajá. Este, Pamela está con este... ¿Con quién? Con Eder. Ay, no, ¿en serio? Te lo juro por Dios. Ahorita yo estuve hablando con Pamela, su... Estuve hablando con él, con su mamá. Y ahorita, este, ya le pregunté más o menos que por dónde estaba. Ajá. Me dijo que estaba por el agujo. Ay, no puede ser. No, Claudio, es que de verdad, yo te juro que pensé que estaba contigo. No, sí, o sea, ya... Ella me había dicho que... Que tenían algo que decirme ustedes. Sí, ya desde lo del embarazo. Ajá. Yo ya me voy a hacer cargo. ¿Cómo que te vas a hacer cargo? O sea, es tuyo o no es tuyo. Es que... Pues sí, sí, es mío. O eso. Bueno, pues es que tuve la... Tuvimos algo que ver. Pues ya después ella no me dijo. Ella no me dijo nada. Pero sí, después él salió y salió con este tipo. Y ya, este... O sea, ella fue la que me dijo que se hubiera estado ahorita. Y que planta, pues sí, está... Está mal. Está mal. Y planta, pues yo ando bien desesperado también. Quiero irla buscando, pero no sé, ¿no? Y ella le dije que me dijeran no. Y su mamá se portó muy... Muy grosera conmigo. Y con ella también. Estaba expresando muy mal. Ay, Claudio. Pues ayúdame, ¿no? Mira, este... Sí, no, o sea, yo estoy a la mejor disposición de ayudarla. No sé qué pasó ahorita, pero mi hermano está bien enojado porque... ¿Ya te contestó este estúpido? ¿Veo? Silia, ya te contestó. Ya, ya me contestó. Dice que tú le contestaste muy feo, que te portaste bien grosero con él. Bueno, ¿usted qué? ¿Le va a decir por qué? Pero él fue el que empezó a gritarme. Y no sé si escuchó que él me dijo que me iba a romper a mi madre. Pero ten en cuenta que él nada más está velando por los intereses míos y de... De... O sea, tú bien sabes la situación que tenemos. Sí, o sea, yo también no sé la situación aquí, pero también a mí se me... Pues también a mí me... Dice, muchacho, que si realmente es hombre que me contesta el teléfono y me responde. Ay, contéstale, para que no se enoje. Contéstale, porfa. Pero no te alqueres, Claudio, porfa. No hagas más... O sea, no empeores la situación, porfa. Sí. Que no se puede. ¿Eh? Te lo paso. Sí, no se puede. Bueno. ¿Qué pasó? La noe. ¿Qué pasó? Varios puntos. Me voy a calmar. Ajá. Varios cosas. Sí. Y vamos a poner las cosas en claro. Sí. No, porque mi hermana no tenga... No tenga nadie. Y mis hermanas no están solos. Están solas. Ajá. Ahora, mi... Cecilia, siempre he tenido muy buena opinión de... De ti. Por favor. Vamos a hablar de hombre, hombre. Sí, está bien. ¿Por qué? Espera, espera, se está hablando. Se está hablando. ¿Por qué? Si realmente lo querían bien aquí. ¿Por qué no cuidó a mi sobrina? A ver, me puedo... Permítame tanto. ¿Le propongo algo? ¿Qué? ¿Le propongo algo, caballero? ¿Por qué no viene aquí a mi domicilio y platicamos ya? Sin alterar. Sin alterar. Mira, mira, Claudio. Yo creo que sería bueno, pero... Mira, sí, de caballeros y ya... Pero yo me conozco. Yo me conozco y te voy a romper la cara. No quiero. Sí, de caballero. No, de caballeros. Sí, sin alterar. ¿Cómo le estaba cuidando? Pues ya estábamos... Yo estaba protegido. Todavía... ¿Cómo que no estaba protegido? Háblame claro, háblame claro, no me hables con rodeos, ya estamos grandes. Yo le dije que estamos... Que me protegí. Y falló todavía y ya le di la pastilla y también... No, no les funcionó. ¿O sea, no utilizaste condón? Sí. ¿Y qué? Pero falló y todavía le di la pastilla para mí y falló. ¿Le diste la del día siguiente? Sí. ¿O sea, ni con condón ni con pastilla? No. Ah, suma. ¿Usted es semental o qué? Pues ahí falló. Es que... ¿No está ahí falló? Es que... Es que, Claudio... Yo... Aquí el problema es... ¿Y ahora quién va a cuidar al chamaco? Yo... Yo me voy a hacer cargo. Yo me voy a hacer cargo. Yo le dije a la señora... A la señora... Sí, sí, también se lo digo, sí. Yo me voy a sacar. Yo no tengo nada calculado. Yo le dije a... Hablé bien claro. Voy a responder. Yo voy a responder. Entonces pásame, mi sobrina. Este, ya le dije a la señora... ¿Dónde está ahorita? ¿Dónde está? Más o menos arriba de la Jusco. Porque ya me comunicó con Pamela. Pamela fue la que me marcó. ¿Y qué hay en la Jusco? ¿Qué hay o qué? ¿Un amigo o qué? Ajá, está con un... Con este... No sé si... La señora... Sí, sí, había platicado... No sé si... Si lo deja con... Cecilia, ¿quién es Eder? ¿Quién es Eder? Cecilia. No, hermano, es este... Pues es un amigo de Pamela. ¿Y qué hace con ese chamaco? Pues... No sé. O sea, es que... Yo siempre pensé que... Que Pamela estaba con Claudio. Y resulta que no. ¿Es que es el novio con el que anda? No es este muchacho. Ya no supe quién... Entonces, ¿quién es? Pero él dice que se le embarazó. Que hasta le dio la píldora. ¿Tú sabías que les daba dando la píldora el día siguiente? ¿Quién? ¿Eh? No sabía. Carajo. Aparte que se la tira, se la empíldorila. Carajo. Esa responsabilidad. Ay, hermano, pues sácale entonces... ¿Eh? Sácale la verdad a Claudio. Pues ya, me está diciendo la verdad. ¿Y por qué no platicaste con Pamela? Sí, pero... Sí, ya, pero... Pero ya sabes. O sea, la calentura entonces a final de cuentas. Pues sí. Salí igual que tú. A ver, platica con él. ¿Claudio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ahí sí estuviste con ella? Sí. ¿Entonces burlaste todas las normas de aquí, de la casa? No, no fue que las haya burlado, sino que, pues... Ah, sí, como usted lo acaba de decir, fue la calentura. Y, pues... Pues yo digo, yo también, yo creo que estaba con... Pues ya fue la última vez que estuvimos juntos y ya fue la única vez que estuvimos juntos. Pero, pues... O sea, ¿y fue la única vez y la embarazaste? Pues, bueno, no, no. No, no, no. No, 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 no. Porque yo me protegí y también me di la pastilla a todas formas, ¿sabes? Ay, Claudio, ya no sé qué pensar. Para evitar esto, digo, yo estoy en la mejor disposición. Yo estoy en la mejor disposición. Bueno, Claudio, pues ya es para terminar con esto. Digo, ya, después de todo lo que ya me acabo de enterar y después de todo lo que acaba de pasar, pues ya no me queda más que preguntarte una cosa, una última cosa. Sí. Pero me vas a contestar bien. Sí. Sí, dígame. Ah, o sea, de plano, sí, sí, este... Sí tuviste relaciones con ella. Nada más una vez. Ay, Claudio, no te puedo creer que nada más haya sido una vez. Nada más fue una vez o... Sí, no me conoces. Porque yo no tenía intenciones de pasarme. No tenías intenciones de pasarte y te pasaste. Y ahora ve los resultados. Digo, sí, digo, pero ya fue a raíz de todo lo que pasó y que ya estuvimos peleando mucho tiempo. Usted lo supo. Como si me hacían partícipe de todo lo que pasaba con ustedes, que se peleaban, que se incontentaban y todo eso, y nunca me dijeron ni me insinuaron que ya estaban teniendo relaciones. Bueno, pues, sí que en este caso... No sé cómo... Cómo decirlo, cómo... Sí, no sé cómo hacerlo, decirlo. Oye, ya que te digo, ya de plano. Ya nada más te voy a hacer una última pregunta. Sí. Y espero que no te enojes. No, no, no tengo por qué enojarme. Digo, si yo soy a la más fácil, tiene igual de ayudarlo. ¿Seguro que no te vas a enojar? No. ¿Seguro que me vas a seguir hablando después de esto? Sí. No tengo, no tiene, porque usted está respondiendo por su hija. Ok. ¿Con quién estás en tu casa? ¿Eh? ¿Con quién estás en tu casa? Con mamá, con mis hermanos. ¿Y ya saben lo que estamos hablando? Sí, ya se enteraron, porque me habían alterado. Pues te voy a hacer una última pregunta. Ajá. ¿Cómo se oye el Panda Show? Esta es una broma. A toda máquina, idiota. A toda máquina y claro. A toda máquina. ¡Fue broma! ¡Fue broma! Estás en las bromas del Panda Show. ¿Qué onda, Claudio? No manches. Bien, bien, bien. ¿Qué hice, Claudio? Bien, bien, bien. Oye, no lo puedo creer tanto. ¿Quieres o quisiste? Bueno, yo supongo que quieres. A esta Pame de tal forma de aceptar que tú la embarazaste. Es correcto. No manches. O sea, ¿debo entender que sigues enamorado de Pame? Sí, es correcto. Pero hace cuatro meses que terminaron. Sí, pero pasan muchas cosas. Oye, ¿y quién terminó a quién? Pues ambos. Ambos se terminaron. ¡Ay, no es cierto! Porque fue por coraje. A ver, Pame, platica la historia, tu versión. ¿Por qué terminaron hace cuatro meses? Ay, pues porque es que solo le pedí un tiempo y él se alteró y ya le dije que ya se llevaron sus cosas. Oye, dime una cosa. Si no anduvieras con Eder, porque llevas, ¿qué? Ocho semanas con él o algo así. ¿Te entendí? Si no anduvieras con Eder, ¿sí regresaras con Claudio? No. ¿No, ya no regresabas con él? No. O sea, que ya no tienes oportunidad de nada. Oye, pues dile, Cecilia y Pamela, ¿por qué le hicieron la broma a Claudio? Órale. Claudio, le hice la broma porque sabes que te aprecio mucho y quería pues de alguna manera volver a unirnos como antes, ¿no? ¿Y qué forma? Oye, ¿quién tuvo la idea, Pamela o Claudia de la broma? Perdón, Cecilia o Pamela. Pamela. Puede de Pamela. Pamela. A ver, ¿qué pasa, mamá, Pamela? A ver, Pamela, dile por qué la idea de la broma. Ay, pues porque, no sé, lo quiero, pero es que luego se toman las cosas muy en serio. Oye, Claudio, Claudio. ¿Qué pasó? ¿Por qué no le pides a nivel nacional e internacional a ver si le pides que regrese contigo a la mejor infusión? ¡Ay, no! A ver, a ver, a ver, sí, ya total ya me hiciste la broma, ¿no? Desde Tom ya te ensartamos y digo, la neta estoy sorprendido, ¿eh? Porque, porque sí reaccionaste de una forma en el cual estás enamorado, hombre, de esta chantidura cañón. Así que aprovecha, no sabemos qué me voy a contestar, ¿no? Pero aprovecha, a ver, a ver. Bueno, a ver. ¿Vas? ¿Dónde? ¿Qué? Pues ya me hiciste la broma a nivel nacional. Pues ya sabes todo lo que, ya escuchaste todo. Oye, pero pídeselo, pídele el reencuentro o el regresar, pero de una forma bonita, original. Digo, original lo estás haciendo por la radio, pero de una forma así que realmente le haga remover sus sentimientos. Ay, pana, nunca dale de lo mismo. Cállate la boca. Sí, sí, sí. A ver. Bueno, pues ya, este, ¿cómo te puedo decir, no? Lanza, pues sí, ya escuchaste todo lo que sí, bueno, muy clavado contigo. Ya sabes hasta dónde estoy capaz de llegar, Lanza. ¿Qué quieres regresar conmigo otra vez? Ah, pues... Espérate, 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 espérate. Pídeselo otra vez, porque no se escuchó bien. Pídeselo otra vez. Bueno, que si quieres volver a andar conmigo. No, 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 la respuesta tiene que ser aquí. A nivel nacional. Y ahora, y a internacionales también. Ay, no, pero pues es que él sabe qué onda y pues... Pamela, ¿qué puede ser, qué puede pasar o qué es lo que dices de que él sabe qué onda? ¿Qué onda puede ser? Ah, pues de los problemas que hemos tenido y por el cual también terminamos. Ok, a ver. Enumérame tres problemas por los que digas. Es que no puedo responder o no puedo definir por estas tres cosas. ¿Por cuáles? Ah, por el cual no puedo responder. Uh, ya. Es una cosa muy grande y me... No lo quiero emocionar. Otra cosa, pues tampoco quiero que se emocionen porque acá en mi casa todos le están diciendo que le diga que sí. Y pues ya, por mí. ¿Y sabes que esas cosas que acabas de decir no tienen fundamento? Ay, pero... No, neta, neta. No, no ha sido cosas con dundentes. Son cosas de chamaca puberta, este, babosa, minsa, así como que... Oye, Claudio. ¿Qué pasó? A la que no te voy a interesar es a la mamá, ¿por qué no mejor te le declaras a la jefa? Sí, mejor. ¿Cómo que es la que más te extraña? ¿Cuántos años te lleva la jefa de ella? ¿Qué? Le lleva 18. Ay, 18 años, no es tanto, güey. Además mi mamá es joven y bella. Claudio, Claudio. ¿Qué pasó? Imagínate la tascón que te darías y sin pastillita de la siguiente. No, 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 no. Imagínate, en lugar de ser, imagínate, en lugar de ser tu novia, esta Pamela, pasaré a ser tu hija, güey. Entonces ya tendrías el derecho de gritonearle, de castillarle, de ponerle el pie en el cuello, así de que, ah, no quisiste ser mi novia, es una hija de tu ping-pong, papas. Vas a sentir lo que es amar a Dios en tierra de indios. Es correcto. Oye, me estaría amando. Júntate conmigo, compadre. Oye, ¿qué pasa? Pero, ¿por qué no, para darle picones a esta Pami, por qué no te le declaras a la mamá, güey? No, no, que pasa. Sí, 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 a ver. Gracias, Pami, síguelo pensando, me pasa a tu mami, por favor. Síguelo pensando. Me tengo escuchando en altavoz. Ve al baño a pensar, eh, ve al baño a pensar. Pásame. Ceci, Ceci. Mande, pangas. Ceci, ¿a qué te dedicas, Ceci? No, no, no. Soy comerciante. Comerciante, ¿y qué vendes? Nieves. Ah, nieves, hay nieves, fácil, hay nieves, hay nieves. Oye, ¿y tú las haces o las compras y las revendes? No, yo las hago. Ah, ¿y de cuáles nieves haces? Este, de las dos, de agua y de crema. ¿Y cuál es la especialidad? La de queso, la de piña con coco y la de fruta seca. Ah, ¿y de queso es el queso babas? ¿Y de cuál queso es? ¿Del queso badón? Ese es bueno, ese es bueno, ¿eh? Oye, ¿y hace cuánto tiempo que no tienes pareja, Cecilia? Uy, ya tiene como tres semanas, como cuatro semanas. Cuatro semanas. No te voy a preguntar hace cuánto tiempo que no tienes un brinco porque está tu hija. Oye, es que, ¿por qué te cae tan bien este Claudio? No sé, siempre me ha caído muy bien desde que vino a pedir permiso para andar con mi hija, me cayó muy bien. Dime tres cualidades que le ves como muchacho, como hombre a Claudio. Tres cualidades que le veo como suegra. Ah, pues como mujer, como suegra, como... No, como suegra. Como suegra es muy maduro. Como hombre también es muy maduro, es muy, digo, para su edad. Está muy joven. Este, piensa como gente adulta, sí, bien. Este, es un hombre muy trabajador y se desvive por su familia. Entonces, este, la verdad es que yo sí lo veía como buen partido para mi hija, pero mi hija no quiso. Mira nada más. Oye, ¿y te gusta la música? A mí sí. ¿Y cuál es el artista que más te gusta? Banda, cualquier artista. Cualquier artista. ¿Y te gusta José José? Sí. ¿Te gusta José José o no? Sí. ¿Cuánto? Mucho, bueno. Si me pones a elegir entre José José y la banda, prefiero la banda. Sí, 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 pues se te nota lo más cuar. Pero hay una canción. Ay, cuarenta y veinte. Efectivamente. Que se llama cuarenta y veinte. Que lo que quiere decir que José José, el príncipe de la canción, aquí dice que si es posible un amor con veinte años de diferencia. Donde narra una historia, donde él tiene cuarenta y ella tiene cuarenta y ella tiene veinte. Lo que quiere decir en las estadísticas y probabilidades. Cuarenta y veinte años de diferencia, también puede ser posible. También. O sea, lo estoy demostrando, porque aquí realmente la admiración que sientes para el muchacho... Lo que diga la gente... Es interesante, porque realmente Pamela lo escupe. Entonces, pues... Claudio, ¿por qué no se lo preguntas? No, Panda, ¿por qué? Ey, 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 estoy hablando a Claudio, tú le estoy hablando a Claudio. Sí, yo le pregunto yo a Pamela, pero no se le tiene. Y ella... Y como dice el dicho, como dice el dicho, a falta de pan... Nieves. No, yo digo que... No, señor, es decir, tuvimos mucha comunicación. Tienes muy buena comunicación, se nota que el aprecio. Sí, tuvimos mucha comunicación. Ay, que burló las reglas de la casa, ¿eh? Sí, ya te enteraste a través de esta broma que tu hija... Se ve en la zona que la andaban poniendo y sin yo saber. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, pues, Claudio, pídeselo. Dije pídeselo, no pídeselas, que son cosas diferentes. Pídeselo. ¿Puede ser posible? Aquí está. Anda, tómela. Iba a ser posible, además. Y ya me hiciste la broma, que ya te dices cuando sea, ¿eh? Espero que ya. Ya sabes que a mí ya no habíamos tocado todo esto, todo el sistema. Yo no más espero una respuesta. Sí, ya tienes que contarte de todo lo que haría, ¿no? Mira, mira, Claudio, yo creo que sería bueno, pero... Mira, sí, de caballeros y ya... Pero yo me conozco, yo me conozco y te voy a romper la cara. No quiero. Sí, de caballeros. No, de caballeros. Por eso, entonces, muy bien, todos de caballeros, respóndeme. ¿Por qué no la cuidaste? ¿Por qué la embarazaste? No, no estábamos cuidando. La última falló. ¿Cómo la estaba cuidando? Pues ya estábamos protegido. ¿Cómo que no estaba protegido? Háblame claro, háblame claro, no me hables con rodeos. Ya estamos grandes. Yo le dije que me protegí y falló todavía. Ya le di la pastilla y también no les funcionó. ¿O sea, no utilizaste condón? Sí. ¿Y qué? Pero falló y todavía le di la pastilla a Pamela y falló. ¿Le diste la del día siguiente? Sí. O sea, ni con condón ni con pastilla. No. Ah, suma. ¿Usted es semental o qué? Pues ahí falló. Es que... ¿No está ahí falló? Es que, es que Claudio... Y ahora, aquí el problema es... ¿Y ahora quién va a cuidar al chamaco? Yo, yo me voy a hacer cargo. Yo me voy a hacer cargo. Yo le dije a la señora, a la señora, sí, sí, también se lo digo, sí. Yo me voy a sacar. Yo no tengo nada que ocultar. Yo le dije a... Hablé bien claro. Voy a responder. Yo voy a responder. Entonces, pásame a mi sobrina. Este, ya le dije a la señora, sí, ¿dónde está ahorita? ¿Dónde está? Más o menos para arriba de la Jusco. Porque ya me comunicó con Pamela. Pamela fue la que me marcó. ¿Y qué hay en la Jusco? ¿Qué hay o qué? ¿Un amigo o qué? Ajá, está con un... Con este, no sé si... La señora Cecilia había platicado de este... De... No sé si... Si lo deja con... Cecilia, ¿quién es Eder? ¿Quién es Eder? Cecilia. No, hermano, es este... Pues es un amigo de Pamela. ¿Y qué hace con ese chamaco? Pues, no sé, o sea, es que yo siempre pensé que... Que Pamela estaba con Claudio y resulta que no. ¿Es que es el novio con el que anda? No es este muchacho, ya no supe quién, todos, quién es. Pero él dice que sí, le embarazó. Que hasta le dio la píldora. ¿Tú sabías que les daba dando la píldora el día siguiente? Sí. ¿Eh? No sabía. ¡Carajo! Aparte que se la tira, se la empíldorila. ¡Carajo! ¡Esta responsabilidad! Ay, hermano, pues, sácale entonces... ¿Eh? Sácale la verdad a Claudio. ¡Pues ya me está diciendo la verdad! ¿Y por qué no platicaste con Pamela? ¿Por qué con... Con ella, pero... Pero ya sabes, o sea, la calentura entonces, a final de cuentas. Pues sí. Salí igual que tú. A ver, platica con él. Claudio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Ahí sí estuviste con ella? ¿Qué? ¿Entonces burlaste todas las normas de aquí, de la casa? No, no fue que la sea burlada, sino que, pues... Bueno, sí, como usted lo acaba de decir, fue la calentura. Y, pues... Pero yo digo, yo también, este, yo creo que estaba con... Pero ya fue la última vez que estuvimos juntos, y ya fue la única vez que estuvimos juntos. Pero, pues... O sea, ¿y fue la única vez y le embarazaste? Sí, sí, yo le dejo para... Bueno, este no es para yo, porque yo me protegí y también le di la pastilla a todas formas, ¿sabes? Ay, Claudio, ya no sé qué pensar. Para evitar esto, digo, yo estoy en la mejor disposición. Yo estoy en la mejor disposición. Bueno, Claudio, pues ya es para terminar con esto. Digo, ya, después de todo lo que ya me acabo de enterar y después de todo lo que acaba de pasar, pues ya no me queda más que preguntarte una cosa, una última cosa. Sí. Pero me vas a contestar bien. Sí. Sí, dígame. O sea, de plano, sí, sí, este, sí tuviste relaciones con ella. ¿Nomás una vez? Ay, yo no te puedo creer que nada más haya sido una vez. ¿Nomás fue una vez o...? Sí, nomás fue una vez. Porque yo no tenía intenciones de pasarme. No tenías intenciones de pasarte y te pasaste. Y ahora ve los resultados. Digo, sí, pero ya fue a raíz de todo lo que pasó y que ya estuvimos peleando mucho tiempo. Usted lo supo. ¿Cómo se me hacían partícipe de todo lo que pasaba con ustedes, que se peleaban, que se incontentaban y todo eso? Y nunca me dijeron ni me insinuaron que ya estaban teniendo relaciones. Bueno, pues sí que en este caso nos veamos cómo decirlo, cómo hacerlo o decirlo. O sea, ¿qué te digo? Ya, de plano. Ya nada más te voy a hacer una última pregunta. Sí. Y espero que no te enojes. No, no, no tengo por qué enojarme. Digo, si yo soy a la mejor situación igual de ayudarme. ¿Seguro que no te vas a enojar? No. ¿Seguro que me vas a seguir hablando después de esto? Sí. No tengo, no tiene, porque usted está respondiendo por su hija. Ok, ¿con quién estás en tu casa? ¿Eh? ¿Con quién estás en tu casa? Con mi mamá, con mis hermanos. ¿Y ya saben lo que estamos hablando? Sí, ya se enteraron porque me habían alterado. Pues te voy a hacer una última pregunta. Ajá. ¿Cómo se oye el panda show? Esta es una broma. A toda máquina, idiota. A toda máquina, y claro. A toda máquina, y claro. Fue broma, fue broma. Estás en las bromas del panda show. ¿Qué onda, Claudio? No manches. Bien, bien, bien. ¿Qué hice, Claudio? Bien, bien, bien. Oye, no lo puedo creer tanto. ¿Quieres o quisiste? Bueno, yo supongo que quieres. A esta Pame, de tal forma de aceptar que tú la embarazaste. Es correcto. No manches. O sea, ¿debo entender que sigues enamorado de Pame? Es correcto. Pero hace cuatro meses que terminaron. Sí, pero pasan muchas cosas. Oye, ¿y quién terminó a quién? Pues ambos. ¿Ambos se terminaron? Ay, no es cierto. ¿Por qué fue por coraje? A ver, Pame, platica la historia, tu versión. ¿Por qué terminaron hace cuatro meses? Ay, pues porque es que solo le pedí un tiempo y él se alteró y ya le dije que ya se llevaron sus cosas. Oye, dime una cosa. Si no anduvieras con Eder, porque llevas, ¿qué, ocho semanas con él o algo así? ¿Te entendí? Si no anduvieras con Eder, ¿si regresaras con Claudio? No. ¿No, ya no regresabas con él? No. ¡Chale! O sea, que ya no tienes oportunidad de nada. Oye, pues dile, Cecilia y Pamela, ¿por qué le hicieron la broma a Claudio? Órale. Claudio, no te hice la broma porque sabes que te aprecio mucho y quería, pues, de alguna manera volver a unirnos como antes, ¿no? Así es, Pame. ¿Y qué forma? ¿Y qué forma? Discúlpame, Claudio, y discúlpame con tu familia. No, 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 está bien. ¿Sale? Cuidado. Oye, ¿qué tuvo la idea, Pamela o Claudio, de la broma? Perdón, perdón, Cecilia. O sea, no te metas con él porque de verdad que si le sigues, a mí también me va a tocar. Es que nada más que no te pongas una pincha más encima con la mierda. Pues entonces ya no le sigas con él. Nada más, este, hazme el paro de decirle a mi mamá y ya. Porque si no, aparte de que a ti te van a poner en tu madre, a mí también. A mí no me van a poner en mi madre, yo no me platico. Yo te platiqué cómo era, Eder. Pues sí, pero también cómo me tocó remeterse en mí. Pues es que yo no lo conocí bien. Pudiéndome buscar a mí, tú estás de esquina conmigo. Yo siempre trabé, me entablé de eso. Y te fuiste todo. Fue así que pasó, no es fácil. Y tú estás de esquina conmigo. Él no me había hecho nada así. Ya cuando llegamos a su casa, ya fue cuando me empezó a tratar bien mal. No, 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 no tengo celular. Entonces, ¿de dónde estás conectado? Pues del celular de Eder, pero ya, ya me optó. No, ya, entonces, este, voy a buscar a su mamá y la voy a decir. Sí, pero le dices, porfa. A ver, a ver, a ver, deja de hablar. Ya deja de hablar. Sorrita, deja de hablar. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? ¿No vas a entender? Ya, qué chingados, ya no estoy así impecable. No, ¿sabes qué? Así de fácil. Mira, escucha, escucha. Así vas y chingas a tu madre. Órale, a lo que te toca. Igual, 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 igual. Váyase a chingar a tu madre, órale, a lo que le toca. Va, 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 ¿cómo va? Igual, igual ustedes chingar a su madre. ¡Ya, el mendigo nefasto! No quiero hablar contigo, estúpido. Sí, ustedes chingar a su madre. Sí, ustedes chingar a su madre con todo su hijo. No, man, chiquísimos, toda la licuadora, la mamá, Pamele, Lede. Oye, entraron todos los personajes, Cecilia. Todos los personajes, Pamele. Sándo y la muchacha que contestó era su hermana. Oye, pero qué lindo. Por lo que entendí, está dispuesto a decirte a ti, Cecilia, que el hijo es de él. Sí. Ay, ternurita. Oye, pero la mamá de Eder tremenda. Yo lo amo más que mi hija. La mamá de Eder tremenda, tu consuegra, ¿eh? Sí, ¿eh? Aquí está ella. Aquí está, aquí está ella. Ay, muchas, este, gracias, señora, por la mano que me acaba de echar. ¿Cuál mano? ¿Cuál mano? Es un can echado hasta las pompas a mi hijo. Oye, señora, ¿pero por qué se pone tan así, señora? Porque a mi Eder, a mi Eder, nadie les falta el respeto. Menos una muchachilla zorra como esta. ¿Sabe qué se parece? A María de todos los ángeles. Como que le da un aire, ¿no, señora? ¿Y por qué protege tanto a Eder? ¿Por qué? Sí. Porque es mi único hijo, porque es de mi celo familiar el más querido. Ah, es de su celo, o sea, fue producto de su grama. Ah, sí, 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 sí. Me imagino. Bueno, viene la otra parte, viene el tío y también va a entrar la mamá. Cecilia, ¿ya te habló el exyerno o no te ha hablado? No me ha parcado ni me ha mandado mensaje por país, nada. Pero, ¿qué crees? Que como vive como a exageradamente 10 minutos de aquí de tu casa. Ajá, gracias. Estoy pensando que lo mejor viene. Ok, ok, oye, entonces, ¿estás lista para marcarle? Vamos a marcarle, porque si no, digo, si llega a la casa, se nos va a quedar el cantón. Pues tú estás con tu hermano, ¿no, eh? Yo voy a estar diciendo cosas atrás, pero entras tú, obviamente, pues, diciendo que tu hermano está muy enojado, que él solamente está apoyando. ¿Tienes marido o no tienes marido? No. ¿Y tienes más hijos? No. Bueno, entonces, dile que porque están solas y que, obviamente, te sientes triste y que tu hermano te está apoyando y solamente está defiendo los intereses tuyos y de tu hija, etcétera, 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 ¿ok? Ajá. Listo, marcamos, las vamos en el pan de show. Pero vas a llamar y voy a decirle que yo cuando le estuve marcando estaba ocupado, ¿no? Sí, que hoy te estuve marcando, está ocupado, mi hermano no está enojadísimo, que fuiste muy grosero con él, solamente nos está apoyando, porque ya estamos solas. Ok. Ya no le estás corto. Pasa, échale. Bueno. Bueno. Yo, Esteban. Es que te estuve marcando porque creo que se me cortó la llamada. Sí, este, ya puse localizar a Pamela. Ajá. Este, Pamela está con este... ¿Con quién? Con Eder. Ay, no, ¿en serio? Te lo juro, por Dios. Ahorita ya estuve hablando con Pamela. Estuve hablando con él, con su mamá. Y ahorita, este, ya le pregunté más o menos que por dónde estaba. Ajá. Me dijo que estaba por el agosto. Ay, no puede ser. No, Claudia, es que de verdad, yo te juro que pensé que estaba contigo. No, sí, o sea, ya... Ella me había dicho que tenían algo que decirme ustedes. Sí, ya desde lo del embarazo. Ajá. Yo ya me voy a hacer cargo. ¿Cómo que te vas a hacer cargo? O sea, ¿es tuyo o no es tuyo? Es que mi... Pues sí, sí, es mío. O eso. Bueno, que es que tuve la... Tuvimos algo que ver. Porque ya después ella no me dijo. Ya no me dijo nada. Pero sí, sí, y después él salió y él salió con este tipo. Y ya, este, pues ella fue la que me dijo que según estaba ahorita. Y que planta, pues sí, está mal. Está mal. Y planta, pues yo ando bien desesperado también. Quiero irla buscando, pero no sé, ¿no? Y ella le dije que me dijeran no. Y su mamá se portó muy... Muy grosera conmigo. Y con ella también. Estaba expresando muy mal. Ay, Claudio. Pues ayúdame, ¿no? Mira, este... No sé, yo estoy a mejor disposición de ayudarla. No sé qué pasó ahorita, pero mi hermano está bien enojado porque... ¿Ya te contestó este estúpido? ¿Veo? Silvia, ya te contestó. Ya, ya me contestó. Dice que tú le contestaste muy feo, que te portaste bien grosero con él. Bueno, pues es que lo va a decir porque... Pero él fue el que empezó a gritarme. Y no sé si escuchó que él me dijo que me iba a romper a mi madre. Pero ten en cuenta que él nada más está velando por los intereses míos y de... De... PAME. O sea, tú bien sabes la situación que tenemos. Sí, o sea, yo también no sé la situación así, pero pues también a mí se me... Pues... De ese muchacho que si realmente es hombre que me contesta el teléfono y me responda. Ay, contéstale para que no se enoje. Contéstale, porfa. Pero no te alteres, Claudio, porfa. No hagas más, más este... O sea, no empeores la situación, porfa. Sí. Sí, no se puede. Sí, te lo paso. Sí, no se puede. Bueno. ¿Qué pasó? La noe. Sí, sí. Pares puntos. Me voy a calmar. Ajá. Pares cosas. Sí. Y vamos a poner las cosas en claro. Sí. No, porque mi hermana no tenga... No tenga nadie. Y mis hermanas no están solos. Están solas. Ajá. Ahora, mi... Cecilia siempre ha tenido... Muy buena opinión de... De ti. Ajá. Vamos a hablar de hombre a hombre. Sí, está bien. ¿Por qué? Espera, espera, se está hablando. Se está hablando. ¿Por qué? Si realmente lo querían bien aquí. ¿Por qué no cuidó a mi sobrina? A ver, me lo puedo... Permítame tanto. ¿Te propongo algo? ¿Qué? ¿Te propongo algo, caballero? ¿Por qué no viene aquí a mi domicilio y platicamos bien? Sin alterar. Sin alterar, no se platicamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, panita. Buenas noches. ¿Bienes? ¿Estás? Se siguió muy bien aquí, de verdad, sorprendido. Bueno, Cecilia, platíqueme, ¿a quién le hablamos contigo? Hola, mira, lo que pasa es que mi hija terminó con su novio. No me digas. Y bueno, ya tiene un ratito, ¿no? ¿Y qué edad tiene tu hija? Mi hija tiene 16 años. Ay, está grandecita, por el lado. Y su novio, bueno, pues la quiere mucho todavía a la fecha, pero mi hija ya no quiere nada con él. Entonces, como yo sí aprecio mucho a este muchacho que iba a hacerle la bromita de decirle que mi hija se fue de la casa y que yo no sé dónde localizarla. Le voy a hablar para decirle que si me ayuda a buscarla o que si no le he hablado a él. Esa viene buena. ¿Tú tienes buena relación con el novio? Sí. Con el... ¿Cómo se llama el ex novio que le vamos a hablar? Claudio. Claudio. ¿Y tu hija? Y bueno, bueno, Pame. Ok, ¿y hace cuánto tiempo tronaron Pame y Claudio? Hace como cuatro meses. Ok, entonces tú no encuentras a tu hija. Yo no la encuentro y me enteré que, bueno, supe que estaba embarazada y por eso se fue de la casa. Ok, pero aquí lo interesante es que tú hablas, oye, ¿cómo estás? Mira, yo creo que hace tiempo que yo hablo contigo. Siempre he habido muy buena relación. Por favor, te voy a pedir, sé cómo pasaron las cosas. Hablé con Pame. Me ha costado mucho trabajo poder superar lo del embarazo. Te voy a pedir que me la pases. Ok. Entonces, primero, porque no está enterado de nada. Le estás dando toda la información y le estás pidiendo que la pases. Es como diciendo, pero esa señora, pues aquí no está. Y es donde viene la envoltura y donde nos lo vamos a ensartar. ¿Vale? Marcamos las bromas en el Panda Show. Un abrazo fuertísimo para todos mis amigos de Panda Show, para toda la producción. Besos, abrazos y que pase el bromeado. Las bromas en el Panda Show. Esta va a estar buena, ¿no? Ojalá estén. No va a salir todo el día de aquí. Es una desesperada. Bueno. 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 Hola, Claudio. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Quién habla? ¿Cómo? ¿Quién? Hola, la mamá de Pame. ¿Qué pasó? Pues es que, ya ves que hemos tenido, pues comunicación por Facebook, ¿no? Ajá. Y no me había atrevido a decirte nada, pero, pues es que, también se me fue de la casa y quiero que me la pases. Pero, este, Pame no está conmigo. No me digas eso, Claudio. Se lo juro, se lo juro por mi mamá que no está conmigo. No, Claudio, no me digas eso, por favor, pásamela. O sea, ya sé que salió con sus hijos de que está embarazada, ya sé todo eso. A partir de eso fue que decidió irse. Pero, por favor, pásamela, me urge hablar con ella. Se lo juro por Dios que no está conmigo. Ay, Claudio. Ahorita, este, ahorita voy para su casa si quiere. No, Claudio, no quiero que vengas, nada más quiero que me la pases. Se lo juro por Dios que no está conmigo. Ay, Claudio. Ahorita no está conmigo, yo, este, estoy platicando con ella, por qué decir, está, lo que ahorita la verdad no está. Es que ella tiene tiempo que se fue, tiene 15 días, y yo confiaba en que tú ibas a venir a decirme algo. Pues es que a mí no me había dicho nada, que según estaba bien ahí con tu casa, y que la había, una de mis tomas según la había, cuando usted, del día lunes. No, pues si ya tiene 15 días que se fue. Ay, no me digas. Pues sí, yo sabía que ella ya estaba embarazada, porque tiene dos meses de embarazo. Y por eso yo pensé que iba a estar contigo, porque según sé, el hijo es tuyo. No, 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 a mí no me había dicho nada, yo la, este, a mí me había, ¿qué crees? De verdad voy para su casa y platicamos bien y regato de la palisela, porque a mí también ya me puso muy nervioso. Ay, Claudio, yo nada más me conformo con que me la pases, mira, de verdad no quiero ni siquiera que me la regreses ya. Bueno, que hicieron sus cosas y ya, todo esto, o sea, pues ya ni modo, ya lo acepto, pero quiero hablar con ella. Pues, este, aquí hay una confusión, yo siempre he hablado bien derecho con usted y sabe qué anda conmigo. Pues por eso me extraña, Claudio, porque yo sé cómo eres de maduro, yo siempre te lo dije. Ajá, no, sí, casi todo está bien. Si quiere, este, ahorita voy para su casa, digo, yo estoy bien nervioso. Entonces, platico con usted y le digo todo lo que hemos, le enseño todos los mensajes y vemos todo lo que yo sé. No, Claudio, mira, me conformo con que me la pases, nada más pásamela, por favor, quiero saber algo de ella y ya. O sea, de verdad créeme que no, no me interesa que me la regreses, ya, ya sé que ya van a formar una familia, ya sé que, que pues, de todas maneras contigo va a estar bien, yo lo sé. Pero nada más quiero hablar con ella. O sea, no seas mala onda, pásamela nada más, menos de cinco minutos. No sé, sí, o sea, si estuviera conmigo, créame que yo se la paso, yo sería el primero en ir a buscar, hablar con usted, de todo lo que está pasando, pero Pamela no está conmigo, yo la voy a tratar de localizarla. Y yo la aviso, porque yo, a mí también, a mí me había dicho que se me había embarazado. Pero a mí no me había dicho nada, yo no sé nada de ella, solamente he platicado con ella por Facebook. No, o sea, ni la he visto, tiene, ya va para el mes y medio que no la veo. A ver, a raíz de la última vez que platicamos usted y yo por Facebook, es la última vez que he platicado con ella. Ay, Claudio, bueno, entonces, bueno, estoy de acuerdo que no me la quieras pasar, entonces te dejo un recado para que se lo des a ella. A ver, sí, a ver, este, es que no me está entendiendo ellos, yo no tengo nada que esconder. Si, ya le dije desde un principio, cuando estábamos Pamela y yo juntos, que si hubiera sido así, yo hubiera sido así, yo hubiera sido también de esconder. Pero Pamela no está conmigo, no tengo por qué mentirle, y menos a usted. Si usted me ha abierto bien las puertas de su casa, yo no tengo por qué mentirle. ¿Dónde estás ahorita? Estoy en mi casa. Entonces voy a ir a buscarla a tu casa. Sí, está bien. Acabo, aquí está mi hermano ahorita que me acompaña. Sí, está bien, puedo venir. ¿Qué te dice, muchacho? Ya vamos para allá, ¿dónde está? Quiero hablar con él. Bueno, entonces, este... ¿Qué te habla con él? A ver, permítame, te voy a pasar a mi hermano. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Habla el tío de Pamela. Sí, ¿qué pasó? ¿Quién eres tú, Claudio? Sí. A ver, mira, muchacho, yo no tengo por qué meterme, pero esta es una situación, es algo... No, no quiero discutir, por favor, comunícame. A ver... Ya los errores están hechos, cállate la boca. No, a mí no me está hablando así. Cállate la boca, no porque la hayas en balas, cállate la boca. Cállate los cinco, te estoy diciendo. A mí no me está hablando así. Cállate los cinco, te estoy diciendo. A mí no me está hablando así. ¿Me respetas? A mí no me está hablando así. Si se ha respetado a mi hermano, respetado a mi sobrina, voy a hacer que me respetes. Por eso, a mí no me está hablando así. Te voy a hablar como yo quiera. Ah, no, a mí... Porque aquí ya va a haber autoridad. A ver, a ver la confianza que se les dio. Por eso, usted llama a quien quiera, puede venir aquí a la casa y si no está, es que... Yo no tengo nada que esconderle, por empezar. Yo también entré bien a su domicilio. Estuve bien en confianza con esta Ceci, con la señora Ceci. Tengo buena comunicación con ella todavía. Estoy platicando con Pamela y yo le estoy enseñando los mensajes que vengan aquí a la casa. Yo puedo ir a la casa a verte y enseñar los pinchos mensajes. Mira, muchacho, ¿quieres que te parta tu madre? Como quiera, como vea. Como vea. Te estoy diciendo, ¿quieres que te la parta? ¿Quieres que te la parta? Como vea, como vea, ya le dije, yo no tengo nada que esconderle. Esa actitud retadora. De seguro por esa actitud. ¿Qué está diciendo Cecilia? ¿Qué está diciendo mi hermana? Ok, acepta ya lo del embarazo, ¿sí? Pero yo creo que estos jueguitos infantiles e idiotas de estarse escondiendo, ¿qué es eso? Y tú todavía cayendo a esas infantilerías, ¿eh? Si quieres enfrenten, enfrenten bien. De todas maneras, ¿ya la regaron o no? ¿Ya la cajetearon o no? ¿Ya destruyeron sus vidas? Después van a ver los resultados. Ya no se pasa adelante. Bueno, pues mi tío no sé qué onda con él, pero pues X, ¿no? Y mi mamá, pues nada más dile que él es el papá, que él, o sea, no sé, mándale mensaje, no sé. Bueno, para empezar, ¿qué quieres tener un niño? Ay, pues ya no me queda de otra. Todavía está a tiempo, están 12 semanas. Oye, estoy preguntándome, ¿lo quieres tener? Ay, no manches, yo no tengo ni dinero para abortar. Entonces nada más dime, ¿lo quieres o no lo quieres? Pues es que tengo miedo de las dos cosas, o sea, tenerlo y no tenerlo. Bueno, ya te dije, bueno, entonces, ya te dije que sí. Y que ya te dije, te voy a echar la mano y todo. Y yo, bueno, voy a acercar al niño y yo te dije que le voy a poner el apellido al niño. Y todo, pero también es que tú aclaremos bien las cosas. Pero tú sabes que yo, tú sabes lo que siento por ti, tú no sé qué sientes por mí. Ay, pues nada más, bueno, ya, X, dejemos de esa parte, ¿no? Simplemente si me vas a hacer el paro, es que la neta, no tengo otra cosa en qué pensar más que en eso. Entonces, pues a ver si... ¿Con quién estás hablando? ¿Manda? ¿Con quién estás hablando, hijita? Ay, con un amigo. Un amigo, oye, creo que es una falsa de respeto, ¿no? Que estés hablando en la casa. Ay, discúlpeme, este, ahorita no, no tardo. Un amigo, ¿estás segura? ¿Tienes su celular? Sí, es un amigo, espérame, Claudio. Sí, sí, es un amigo, señora. Amigo y dijiste Claudia. Dije Claudio. Ah, a ver, préstame, a ver. No, no, a ver, a ver. Espérenme, le dije... A ver. Bueno. Bueno. ¿Sí? ¿Quién habla? Es su amigo de Pamela. ¿Su amigo? Ajá. ¿Y para qué le llamas a estas horas? Para saber cómo está. Ah, ¿no crees que es demasiado tarde como para estar molestando a una casa decente? Yo no sabía que... No sabía... Ah, pues mira. Bueno, pues te le informo. Pamela a estas horas no puede recibir llamadas. Porque también mi hijo se enoja de que Pamela reciba llamadas. Ok. Ella es la mujer de mi hijo y se me hace una falta de respeto. Ajá. Ajá. Además ya me había dicho a mi hijo que Pamela es una zorrita, entonces yo creo que su zorrita no tiene ahí unos amigos. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo dijo? Que Pamela es una zorrita. Ah, no le digo así. Bueno, por favor. Vela ahora que si esta es una casa decente y está hablando con otro hombre, pues es una zorra, entonces. Bueno, entonces si usted piensa así, nada más dígame dónde está y yo voy por ahí y cantando. Ay, ¿para qué? ¿Quieres venir a que te haga un servicio? Sí. Ah, ¿sí? Si es así, pues dígame dónde es y ahorita voy por ahí y la saco y camino. Sí, qué fácil. Es la mujer de mi hijo, zorra o como sea, güila, pero es la mujer de mi hijo. Entonces fíjese cómo está hablando. No me lo... A ver, bájale, porque yo soy una señora y tú eres un mocoso inútil. ¿Eh? ¿O que eres uno de sus clientes? Dime, ¿a eso se dedica esta mocosa también? Sí, eso. Dígame. ¿Qué te voy a decir? ¿Cómo te ríes como tarado? Ajá. ¿Eres cliente de Pamela? No, no, pásenmela ya. A mí esta mujer nunca me ha gustado. Desde que Eder la trajo a la casa a mí nunca me ha gustado. Entonces yo no sé para qué su hijo se la llevó. Ay, porque mi hijo la quiere. Yo creo que eres muy buena en la cama. Entonces ha de ser bien pendejos hijos sabiendo cómo es, ¿no? Pero tú estás llamando a una casa ajena. Entonces, ¿quién es más pendejo, tú o él? Es él por llevársela. Ah, fíjate. No me faltes al respeto. Pues yo no le estoy faltando al respeto. Sí, empezó. Te voy a decir una cosa. Mi hijo es muy violento. Si Eder se entera que estás molestando a mi casa, buscando a su mujer zorra, te va a madrear. ¿Y cree que le tengo miedo? A mí no me amenaza. No es de que tengas miedo. Te estoy avisando porque tú estás molestando a mi hogar. Por ejemplo, a mí no me está amenazando. Yo no sé qué dientres quieres. ¿Tan solta? ¿A tan siquiera le pagas bien a la zorrita? Dime. Sí, le pagó bien. Por eso me la quiero llevar a ella también. Sí, te la quieres llevar. ¿Para qué? Usted lo mismo lo dijo, ¿no? Pues no sé. ¿Para qué te la quieres llevar? ¿No te aburre en la cama ya esta mujer? ¿Eh? ¿No te aburre en la cama esta mujer? No. Eres un cínico. ¿Qué pretendes con esto? Pues ya, ya le dije. ¿Qué me dijiste? Sin llevármela. A ver, te voy a decir una cosa, madura. Madura. No, no, dígame, dígame. Dígame, ¿dónde puso por ella ya? A mí no me da más de madre ni nada. No te voy a decir. Entonces, enriáganmela, pónganla en un lugar y yo paso por ella. Pónganla en un lugar. Sí, claro. Fíjate cómo te expresas. Entonces la tomas como mercancía. Esta mujer es una mercancía de lo más barata. Entonces, ¿pa' qué chingados la tiene ahí en tu casa? Yo no la tengo, la tiene mi hijo. Es ver, ¿estás obsesionado con esta mujer? Entonces, ¿qué pendejo tu hijo? Ay, mira, con mi hijo no te metas. Más pendejo eres tú. Méndigo nefasto. Con mi hijo no te metas. ¡Espaciado, infeliz! Ajá. ¿Eh? ¡Ay, no me da risa! ¡Eso no te gusta siquiera! ¡Te ríes como mongol! ¿Qué vas a conseguir con... O sea, ni siquiera. Me da risa, me da risa. Ay, ¿qué te da risa? ¡Ríete bien! ¿Qué es nuestro caso de tu hijo y usted? Ay, nuestro caso. ¿Sabes por qué es este problema? Por la calientahuevos que tenemos aquí ahorita. ¿Sí? No le, por favor, no le falta el respeto, ¿sí? Ay, no le falta el respeto. No le falta el respeto. Eso es, eso es, pomeja. No le falta el respeto. No le falta el respeto. ¿Eh, mamá, con quién está hablando? Ah, ah, miren, hijo. Con uno de los clientes de tu zorra. ¿Eh? Oye, ¿qué pasó? Oye, me está faltando el respeto. A ver, presa. Ven, ven. Bueno. Bueno. ¿Tú quién eres? Un amigo de Pamela. ¿Y qué quieres o qué? ¿Tú quién eres? ¿Qué te importa? A ver, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Ya te dije. No, no le he dicho nada. ¿Tú quién eres? Un amigo de Pamela, ya te dije. ¿Cómo te llamas? No te voy a decir hasta que tú no me digas cómo te llamas. Bueno, ¿tú qué chingados quieres? Quiero mi vieja. Venga, no es tu vieja, ponte. Ay, entonces, ¿tú quién eres? ¿Te al menos pedaleando la bicicleta o qué? ¿Tú quién eres? ¿Hasta qué? A ver, yo soy Eder. ¿Tú quién eres? Ya te dije. Contesta, idiota. ¿Cómo te llamas? No, me estoy gritando. Te voy a colgar, tímelo. ¡Ah! A ver, ¿qué quieres con ella? No, me devuélvemela. Ay, ahora resulta. Tú eres el idiotito este. ¿Cómo te llamas? ¡Estoy hablando! Pues no sé, tú sabes mi nombre, ¿no? A mí te chingados me dices, ya sabes. Mira, idiota, te voy a decir una sola cosa. Si vuelves a buscar a Pamela, no te la vas a acabar, ¿eh? Ya me ha perdido. Tómalo como quieras. Tómalo como quieras. A mí no me haces a menos. Estamos gustantando lo que toquen. ¡Ah, ya me acordé! Tú eres el idiota de Claudio, ¿verdad? Eres el novio. Gustantando lo que toquen. A ver, Pamela. Ven para acá, Pamela. Espérame, espérame, espérame. ¡Pamela! ¡Rápido, ven para acá, Pamela! No le estés gritando. ¡Pamela! ¿Eh? ¿Dónde estás, Pamela? ¿Qué? Ven acá, habla con este idiota y dile que en la vida lo vas a volver. A ver, bájale, ¿sí? ¡Ándale! ¡Cálmate! ¡Venga, conténsale! Bueno, ¿Claudio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues ya, a ver, ya sé con quién estás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás hablando ahí? ¿Por qué soportas todo esto? Ay, pues, ¿por qué no me puedo salir de la casa? Pero dime exactamente dónde estás. ¿Dónde estás? Ya voy a hacer lo posible para sacarte de ahí. Ay, pero pues es que yo solo sé que pasamos, este... Bueno, estamos más arriba del ajusco. Ay, es que ¿cómo? ¿Cómo te puedo buscar? Pues ni yo sé dónde estoy. Solo sé que estamos más arriba del ajusco. Y a mí... Fíjate también. Y a mí no sé... Y a mí te digo si voy a responder y lo voy a buscar. Y tú sabes que sí, pues, hacerlo también. Ay, no me... Y aparte de todo, este chamaco, Cagengue, me... ¡Me cuelga el teléfono, por favor! Perdón, Cecilia, eso no iba en el libreto, pero tuve que meter la acción, ¿eh? Oye, ¿y dónde anda tu hija? ¿Dónde anda Pame? Aquí está, Sanita. Pamela, no manches. Oye, pero algo entendí. ¿Estás conectada al Face? Sí, es que estaba con él, pero... Bueno, estaba platicando porque llevo como dos semanas diciéndole que me andan buscando, que no sé qué. Y él me dijo, no, pues, este... ¿Quién te anda buscando? Y ya, no le quise decir precisamente porque yo estaba planeando la... Bueno, vamos a hacer una cosa porque ahorita vas tú. Bueno, dime el nombre de alguna persona, de algún muchacho, exnovio o amigo que siempre le haya tenido celos, este Claudio. ¿Quién? Ah, bueno, aquí hay... Debe haber uno, debe haber alguno. Ahí, entre Gustavo Ángel y, pues, el que más tiene celos porque él piensa que yo lo terminé con él, por él, perdón, es este Eder. Eder, bueno. ¿Eder es el con el que se va a poner más celoso? Ajá, bueno, sí. Bueno, ok, él ahorita, supongo, si eso, seguimos las instrucciones del libro de bromas, publicado en el 74 por Jock Masberger, él ahorita te tiene que estar escribiendo por Face. ¿Puedes checar tu Face a ver si te está buscando, te está escribiendo? Bueno, pues, de hecho, me mandó el último mensaje, pero eso ya tiene hace un ratito, como 15 minutos. Ok, ahorita no te ha mandado? Sí, no, ya me llegó. Ok, a ver, a ver, léenos. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? A ver, vamos a manejar también la broma por el Facebook. A ver, ¿qué te dijo? ¿Qué te publicó? ¿Qué mensaje te dio? Bueno, yo le dije que luego se enteraba de lo, por qué me estaban buscando. Ok. Y me puso, este, pues ya qué, qué me queda más que esperar. Y ahorita me acaba de poner, y ahorita, ¿dónde estás? Solo me puso eso. Dile, a ver, contéstale, estoy con él, nada más. Estoy con él, ¿ok? Ajá. Así nada más, contéstale, estoy con él, punto. Y vamos a ver qué respuesta te da. Oye, pandita. Mande, mande, mande. A lo mejor te ayuda el hecho de saber que mi hermano, el que supuestamente estaba hablando, o sea, tú, es custodio. Es custodio, ok. A lo mejor te puedo ayudar así como que... No, no, ahorita viene el hermano otra vez. Vale, ajá. Ahorita viene el hermano. Pero ahorita vamos a meter a Pame. Mi hermano se llama Noé. No, qué nombre tan feo, ¿eh? Ya respondí. También está feo. Oye, ¿ya le publicaste el estoy con él? Sí, me contestó. ¿Con quién él? Dile, mejor te marco, ponle, o mejor te llamo. Ok. Ok. Y aquí ya lo tenemos bien enganchado. A ver, Pame, tú, tu mami actuó muy bien, ¿ok? Ahorita vamos a marcar y vas a estar así como desorbitada, como sacada de onda. Ella te, él te conoce perfectamente. Entonces tienes que cambiar a una actitud de voz como preocupada, ¿ok? Entonces le vas a hablar, le dice, oye, este, bueno, aquí estoy, este, ¿cuánto, cuánto tiempo le decimos que tienes embarazo? Supuestamente. ¿Cuánto? Pues, este, dos meses, dos meses y medio. Bueno, manejale que tienes nueve semanas, vámonos en semanas. Ok. Y le vas a empezar a platicar que te peleaste con tu mamá y que tu mamá te corrió de la casa, ¿ok? Por el embarazo. Pero nadie sabe de quién es. Y le dices, estoy con él. Le empiezas a jugar con las palabras, estoy con él. ¿Y quién es él? Pues él. Pero ¿quién es él? No, pues es que no te puede ser porque te vas a enojar. Y le dices, pues eso, ¿qué importa? O sea, él ahorita, este, estoy con él, me está apoyando, pero, pues, el problema es que no se quiere hacer responsable. Hasta que llegue el momento y le sueltes el nombre de Eder. Cuando le digas que Eder va a reivindicar. ¿Ok? Y te vamos dando indicación. Ok, perfecto, marcamos, señores. Estamos en el clima que sea la broma aquí en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Vamos a terminar el día, perfecto, para que no se te cuenta. Vas, vas, vas. Cuánto, a ti, Tonito, piensa en las novelas. Actuación, actuación. Acción. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Con quién hablo? ¿Con Pamela se encuentra, Claudio? Ah, espera, ahorita te la paso. Sí, por favor. Bueno. ¿Bueno, Claudio? Sí, ¿qué pasó? Este, nada, ¿qué pasó? Bueno, es que estoy con él. ¿Pero quién dice él? Puede ser, pues, ya sabes. No, pues, no sé con quién. Puede ser. Pues, ya dime con quién, porque la verdad ya me vas a meter en una broncota. Más bien, ya me metí en una broncota. ¿Pero por qué te metí en una bronca? Porque ya me marcó tu mamá. Ay, ¿y qué te dijo? No, es que tú dime, explícame bien las cosas y ahora ya entiendo y por qué según te están buscando. Ay, pero, pues, ¿qué te dijo mi mamá? ¿O qué? Pues, no, nada más tú dime. ¿Qué onda contigo? Ay, pues, es que mi mamá me coge de la casa. A ver, pero, ¿por qué? ¿Qué hiciste? Ay, pues, nada. ¿Y con quién estás? Pues, con él. ¿Pero quién es él? Es que así para yo ayudarte. Ay, pues, un... ¿Y con quién? Ay, pues, X, con él, ya. Dejémoslo en él. ¿Con tu güey? Ay, tranquilo, algo así. Más bien, explícame bien, para mí, la neta, porque ya me marcó tu mamá, tu tío se me puso al pedo y la neta, pues, no me dejé. Ay, ¿quién, tío? No manches. Ay, pues, tu tío. Ah, bueno, pues, a mí me amenazó, a mí me amenazó. Es que ya no sé qué hacer, neta, estuve nerviosa, ya quiero explotar. A ver, pues, es que dime dónde estás. Pues, no sé dónde estoy, simplemente me trajeron aquí, pero, pues, es que ayúdame con el embarazo. Ay, Pamela, pues, ya te dije que sí te voy a ayudar. Ay, pero, pues, ya, es que él, pues, ahorita, digamos que me está manteniendo, pero, pues, él no se quiere hacer responsable. Me dijo que buscaba un lugar y que ya me fuera. Pues, es que, pues, dime dónde estás y ahorita hablamos y aclaramos todas las cosas. O sea, tu mamá me dijo a mí que según que si ya no querías estar, que ya no te devolvieras, pues, ya, pero yo te dije desde un principio, háblame claro. A mí me dijiste que si te había bajado. Ay, yo sí, yo te dije y te voy a seguir con lo que te había dicho. Eso es todo lo que yo siento por ti todavía. Ay, pues, sí, pero es que... Pero, ¿sabes que no te voy a dejar? No sé, fue un simple sangrado y ya, pero, pues, es que ya me chequé y tengo dos meses, dos meses y medio. Bueno, nueve semanas. Pero yo te dije desde un principio, avísame, vamos a ver cómo hacemos todo, lo posible. Pero, pues, es que ni yo sabía y, pues, simplemente mi mamá sí se enteró porque, bueno, X, se enteró y, pues, me corrió de la casa y me tuve que salir luego, luego. Pues, dices, cariño, te digo, porque a mí tu tío se me puso al pedo, me amenazó. A mí me amenazó. Me dijo, ¿quieres que te rompa tu madre? Pues, como vean, yo no voy a rajar y yo no tengo nada que esconder. Ay, no, pues, ya dile a mi mamá que tú eres el papá y hazme el paro, porfa, porfa. Pues, sí, yo le voy a decir y yo me voy a aventar la banca. Ay, pero, porfa, ¿sí? Sí, pero dime dónde estás. Pues, es que ya te dije que no sé dónde estoy, simplemente me trajeron. Pues, sí, por lo menos sal a la calle y di, fíjate qué calle y ahorita voy a buscar. Ni puedo salir, estoy con la mamá de él. A ver, pues, pásame a su mamá. No, pues, ahorita no está, pero, pues, me está cuidando su familia. O sea, me tienen encerrada, ¿me entiendes? No puedo ni asomarme a la calle. Pues, que dime dónde estás para yo irte a buscar ahorita y hablar con tu mamá. Niña, sé, todas las cosas y que tu tío.